Si En PortAventura Jaja Vale, yo ya voy directo, eh Para el puentecito Acabamos de eternos con el objetivo, Charlie Y esto va a marcar, eh Ok, ok, si, si, si Toma el botiquín Toma el botiquín Tiene estatus pierre, cogelo ¿Vas tu? Ok No podéis para allí, eh Hay uno, eh, en Bravo No me dejáis para Bravo Ok, voy por el otro lado, eh Aquí, aquí, aquí tengo uno Vale, me ha matado, eh Tienes que recuperarte Salte botiquín Aquí, aquí hay dos Aquí hay dos, aquí hay dos Presa Uno muerto Queda uno, corre Que no he revivado Lo ha revivido aquí, eh ¿Hello? ¿Dónde está el botiquín? Ahí está tu botiquín Recogelo Voy, voy Vale, me pilla Sí, sí, me ha pillado Buena Aquí está tu botiquín, recógelo Tengo tu botiquín Sí, sí Aquí queda uno, ¿eh? Aquí queda uno Buena Es bravo, ¿eh? Buena ¡Atención, voy a eliminarlo! 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 ¡Me pasé! ¡Tenemos el objetivo bravo! ¡Se ha utilizado el objetivo Charlie! ¡Muerto! ¡Tenemos ayuda! ¡Si! Detrás mío Ok No pasa nada, no pasa nada ¡Hay otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Me viene uno por detrás! ¡No puedo reanimarte, Calite! ¡Déjame coger ese botiquín! ¡Ahí es Dani! ¡El botiquín está a tus pies! ¡Recógelo! ¡Vale, sí! ¡A 32% está! ¡Joder! ¡Buena! ¡Ya está! ¡Aquí está tu botiquín, tío! ¡Te has salvado! ¡Tiro, tiro! ¡Pase! ¡Gira por el puentecito! ¡Tira por el puentecito! ¡Yo quedo por aquí! ¡Ya está! ¡Están en Charlie, eh! ¡Otra vez! ¡Yo voy para la derecha! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡De derecha! ¡Aquí tengo otro de derecha! ¡Me ha venido! Creo que va a reanimar, eh Ok Aquí dos, mi cadáver dos, va de dos en dos, eh, estos. Ah, me ha pillado. Ah, me ha pillado. Ah, me ha pillado. Me ha pillado. Ay, yo percibí A ver, en la parte derecha de 3C ¡Shh! Acabamos de perder el objetivo al parque ¡El botiquín está a tus pies! ¡Recógelo! ¡Buen trabajo soldados! ¡Que os den! ¡Aquí tenéis las granadas! ¡Buena! ¡Entra, entra! ¿Te quedas todo aquí? ¡El botiquín! ¡He localizado a un soldado enemigo! ¡Se ha neutralizado el objetivo alfa! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo alfa! ¡Espera, presa! ¡Ya está! ¡No os preocupéis! Vale. Partidaza al canto. Ah, ja, ja. Partidaza al canto. ¿Puesto? Sí. Jajajaja. 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 Tira tú ya para la autopista que es buena parte y yo cojo A. Eh, me ha pillado. Corre, muévete, muévete. No, vea lo que le ha costado a ese. No sé. No, vea lo que le ha costado. Ah. Muchísimo. No, vea. Joder, me ha pillado. Yo voy por aquí, muerto. Tengo otro, tengo otro aquí, tengo otro aquí. Está muy tocado, está muy tocado este. Yo estoy capturando B. Tengo en Bravo a un montón de gente. Vale, me han matado y no sé de dónde, tío. Hemos perdido el control del objetivo Bravo. ¡Darrenos, el control de la gente! ¡Darrenos, el control de la gente! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Ahí tienes uno, ¿eh? Aquí tengo uno, ¡manía como esta pegando este! Esta, esta en el puentecito, ¿eh? ¡Está herido! Vale, me matan. ¡Joder! ¡Matao! ¡Está aquí arriba! ¡Matao! Cojo alfa, ¿eh? Yo cojo alfa. Acabamos de perder, Charlie. Alfa capturado ya. ¡Ah! ¡Sorra, anima! ¡Ah! 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 No, 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 no. Aquí dos, aquí dos, es que van de dos en dos. Ni caber. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues un 3-1.